Juan Branca Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, señaló que el comercio informal opacó la recuperación del comercio establecido en el centro histórico durante las celebraciones del Día de San Valentín. La parte del ambulantaje estuvo muy activa, yo creo que hay que ordenar, siempre lo hemos dicho, todo mundo tenemos derecho a llevar el pan a la casa, a la mesa, sin embargo, el orden es muy importante y tenemos que ser enfáticos en esto, hay que buscar este orden, hay que buscar que las cosas se hagan y se hagan bien. Branca Gutiérrez señaló que a pesar de que se han registrado repuntes en las ventas tras la pandemia, sí debe de haber un orden real. Agregó que los números no manifiestan una gran derrama, sin embargo, sí hubo una parte de recuperación para los establecidos. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.